Fallece Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA. A mediados de los 90 se desmarcó de HB y pidió el cese de la violencia tras el asesinato de Ordóñez. Julen Madariaga, uno de los fundadores de ETA, ha fallecido esta mañana a los 88 años, transmilitar durante años en Erribatasuna. Abandonó la formación después de que no condenasen el asesinato de Gregorio Ordóñez y apoyó la creación de Aralar. En una entrevista publicada en el Correo hace justo cuatro años, afirmaba He dudado mil veces si hicimos bien fundando ETA. Madariaga fundó la banda en 1959 con un grupo de jóvenes nacionalistas, entre ellos José Luis Álvarez Emperancha, Chillardegui. Críticos con la, a su juicio, tibia actitud del PNU en la resistencia contra Franco. Nació en Chile, donde su familia había emigrado aunque a partir de los 10 años se trasladó a Bilbao. Estuvo procesado en el juicio de Burgos en rebeldía y a finales de los 80 fue condenado por la justicia francesa por colaboración con banda armada a raíz de la operación Socoa. La pena fue de cuatro años de cárcel y cinco de prohibición de residir en Francia, a donde se había trasladado y donde residía desde hacía años. De hecho tenía la nacionalidad gala, vivía en un caserío en Iparralde, entre Sempere y Ainhoa. Madariaga tuvo un papel clave en los primeros años de la banda, aunque enseguida su papel fue adquiriendo más un valor simbólico cooperativo. De fuertes creencias abertzales siempre se sitúan en el lado de los que apostaban por imprimir a la banda un carácter más nacionalista que de izquierdas. Su alejamiento de ETA fue progresivo y alcanzó su punto de inflexión tras los asesinatos a mediados de los 90 de Ordóñez y del sargento mayor de la Echancha, Joseba Goicochea. Para entonces Madariaga ya era partidario del fin de la violencia. Tras la ruptura de la tregua de Lizarra, se sumó al proyecto impulsado por Pachi Zabaleta de crear Aralar. Cuando en 2017 la organización anunció el desarme, afirmó que tenía que haber dejado las armas hace mucho. Es posible que sea tarde, pero si en un momento dado puedo poner fin a las víctimas que está causando, pues mejor sostenía. A pesar de su rechazo a la violencia durante los últimos años de su vida, tampoco era especialmente crítico con la decisión de haber fundado ETA. Muchas veces me he planteado de una manera dura si lo que hicimos fue la mejor manera de conseguir lo que queríamos. He dudado mil veces de si lo que hicimos estuvo bien. Es un acto filosófico. Me pongo en duda de mí mismo. No sé, se generó un ciclo de violencia que desafortunadamente ha provocado víctimas. Desgraciadamente es así, afirmaba este periódico. Tampoco era partidario de que los miembros de la banda pidiesen perdón. Y hasta aquí la noticia, chicos. Espero que os haya gustado.